Ok amigos vamos a empezar con el tema del triángulo de la exposición Quiero ir por partes y también quiero mencionar que como ya vimos hace un rato Vamos a tocar otros temas como por ejemplo los tipos de medidor de luz Compensación de exposición y otros factores que vamos a tocar en este tema Cuando vamos a hablar del triángulo de la exposición Que no vamos a hablar a fondo en este momento Ahorita solo quiero hacer una pequeña introducción al triángulo de la exposición O a lo que yo le llamo el triángulo de las bermudas Que es el ISO, la velocidad y la apertura Y vamos a hablar sobre para qué sirven, qué efectos secundarios tienen Y cómo utilizarlo dependiendo en la escena que estemos Dependiendo de qué depende Así que vamos a empezar hablando sobre qué es una fotografía bien expuesta Eso es lo primero que tenemos que entender Una fotografía bien expuesta es una fotografía que no está ni muy brillosa ni muy oscura Tomar fotografía es el arte de tomar luz, capturar luz Si capturamos demasiada luz eso se le llama sobreexpuesta Y por otro lado si no capturamos la necesaria va a ser una fotografía subexpuesta Quiere decir que va a estar un poquito oscura y vamos a perder detalles en las áreas más oscuras Y si está sobreexpuesta vamos a perder detalles en los lugares más brillosos de la imagen Y no queremos eso, a veces pues obviamente no hay de otra Pero normalmente una fotografía bien expuesta es que tenga un buen rango dinámico Estas tres cosas que acabo de mencionar afectan la cantidad de luz que entra a nuestro sensor Pero también quiero hablarles sobre el exposímetro Todas las cámaras tienen un exposímetro Que ese nos va a indicar cuando la fotografía está sobre o subexpuesta Con los números que vemos ahorita aquí Más uno, más dos significa que está sobreexpuesta Y menos uno y menos dos está subexpuesta Queremos que esté en el centro, en cero, neutral Más adelante vamos a hablar sobre cuándo y no hacerle caso al exposímetro Más adelante, como lo mencioné hace un rato Pero ahorita digamos que queremos hacerle caso todo el tiempo Y queremos que siempre esté en cero Así que vamos a empezar a hablar con el ISO Que es uno de los tres elementos del triángulo de las bermudas De la exposición Así le digo yo, no se pongan bravos Entonces el ISO es la sensibilidad de nuestro sensor a la luz Al momento de capturar la luz El ISO se mide en números de hasta 50, hasta muy alto Uff, altísimo, como vemos aquí 4000, 6400, 8000 Dependiendo la cámara va a tener mejor capacidad de tomar fotografías a ISOs más altos O sea, normalmente las cámaras que son más caras Tienen más capacidad para una buena fotografía con un ISO muy elevado Tenemos que conocer el límite de nuestra cámara con el ISO ¿Y por qué digo esto? Porque el ISO viene con un defecto secundario Que es el ruido digital El ruido del ISO Así que es como granitos, ruido Así, o sea, si compramos una fotografía tomada con un ISO de 100 Comparada con una fotografía tomada con un ISO de lo máximo que tenga nuestra cámara Vamos a tener una diferencia de calidad Por esos granitos que se van a ver en la imagen Aquí la regla general con el ISO es que siempre mantenerlo lo más bajo posible Lo vamos a subir porque las cámaras hoy en día como esta Sony tienen un buen sensor Y podemos subir nuestro ISO Pero esa es nuestra última línea de defensa Si es que necesitamos que entre más luz para nuestra fotografía Para que esté bien expuesta y no esté subexpuesta ¿De qué depende el ISO? Depende de la escena Si en nuestra escena que vamos a fotografiar hay mucha luz Entonces pues vamos a seguir con esta regla general de tener el ISO lo más mínimo posible Pero si andamos viajando y andamos en un pueblo caminando Y queremos tomar una fotografía y está muy oscuro Y ya no podemos hacer otra cosa más que subir el ISO Pues lo vamos a hacer No hay ningún problema Las cámaras como por ejemplo esta Sony A7R III Tiene un sensor muy bueno Muy bueno para la fotografía nocturna Por ejemplo puedo tomar fotografías en un ISO de 6400 Sin ningún problema Voy a estar perfectamente bien Y no va a tener muchos ruidos Porque ha avanzado la tecnología mucho Entonces estos sensores son muy buenos Pasamos con el otro ajuste Que es la velocidad ¿Qué es la velocidad del obturador? El obturador es lo que está enfrente del sensor Que se abre y se cierra Y permite entrar luz Si la velocidad es muy rápida Como una milésima de segundo No va a dejar entrar mucha luz Entonces vamos a tener una fotografía subexpuesta Por otro lado Si dejamos el obturador abierto 30 segundos por ejemplo Vamos a tener mucha luz Y por ende también se va a agravar el movimiento Así que el efecto secundario Se podría decir de la velocidad Es el desenfoque de movimiento Así que ¿De qué depende nuestra velocidad? O sea ¿Cómo voy a saber yo A qué velocidad voy a poner Cuando va a tomar una fotografía? Pues depende Si queremos frizar Si queremos detener el movimiento Que quede así la fotografía Pues vamos a ocupar una velocidad muy rápida Para que no se vea ese movimiento Por otro lado Si queremos que se vea un poquito el movimiento O ese desenfoque de movimiento Vamos a ocupar velocidades un poco más lentas Como medio segundo Tres segundos Dependiendo que es lo que vayamos a hacer Así que cuando vamos a tomar fotografía La velocidad depende del sujeto que vayamos a fotografiar Si queremos frizarle movimiento o no Así que hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta Sobre la velocidad del obturador Cuando vamos a tomar un retrato Sin un trípode Que tenemos la cámara en mano Necesitamos primero Asegurarnos Tener una velocidad Lo demasiado rápido Que no se capture el movimiento Que nosotros vamos a hacer Al momento de tomar la foto O de apretar el disparador ¿Verdad? Y para eso hay una regla general Si yo tengo un lente 20 milímetros Pues normalmente No tengo que bajar mi velocidad De 1 entre 20 Esa es una regla general Pero pues por ejemplo Si vamos a tomar una fotografía Con un 20 milímetros No tengo que bajarla De 1 entre 20 Porque si no Ya va a ser muy difícil Mantenerme estable Y que no se grave ese movimiento Así que normalmente 1 entre 60 Eso nos va a mantener bien Sin que salga el movimiento Que nosotros hagamos Al tomar la fotografía Pero también tenemos que tener en cuenta Nuestro sujeto que vamos a fotografiar Si es algo que va moviéndose muy rápido Y queremos frizar el movimiento Necesitamos una velocidad Súper rápida Para que no salga ese movimiento Ese desenfoque Así que son dos cosas Que tenemos que tener en cuenta La El movimiento de nosotros Al tomar la fotografía Y el movimiento del sujeto Que vamos a fotografiar Vamos a hablar ahorita Más adelante sobre esto Cuando estemos en una sección De más práctico La apertura ¿Qué es la apertura? Aquí es donde muchos se confunden Y donde hay mucha controversia Porque es lo más confuso Se podría decir que de los tres Pero es muy fácil de entender La apertura La apertura es algo que podemos ver En el lente Es un efecto de lente Que tenemos La apertura se mide en números de F O sea que cada número Te va a dar más luz O menos luz Dependiendo Antes de seguir hablando Sobre la apertura Quiero introducirles La profundidad de campo Porque la apertura Su defecto que tiene Como los otros Que es el ruido Y el desenfoque De movimiento Esta es La profundidad de campo Tiene que ver mucho Con la profundidad de campo Aunque quiero aclarar Que la profundidad de campo Es afectada Por otras dos cosas Pero ahorita Me quiero enfocar Solamente en la Profundidad de campo Afectada por la apertura Porque es lo que estamos viendo La profundidad de campo Es el espacio Que va a estar enfocado En nuestra fotografía Donde vamos a tener Nitidez Y todo eso El número de F Por ejemplo Es F1.8 Hasta F22 Lo que tenemos que tener en cuenta Cuando vamos a tomar una fotografía Es que Preguntarnos Quiero mucha profundidad de campo Entonces voy a tener Un número alto Si quiero poca profundidad de campo Quiero un número pequeño Así que ahí no hay nada al revés O sea que Cuando yo voy a tomar Una fotografía de un paisaje Quiero mucha profundidad de campo ¿Por qué? Porque quiero que todo esté bien enfocado Y que se vea todo Entonces ¿Qué número de F voy a usar? Un F alto Porque a mayor el número Mayor profundidad de campo A menor el número Menor profundidad de campo Menor profundidad de campo Es bueno para retratos Porque Nuestro sujeto Va a salir enfocado Y todo lo demás Va a salir borroso Eso que se le llama Bouca Bouca Que todo está borroso Menos nuestro sujeto A fotografiar Así que La apertura depende De nuestro sujeto Si quiero que haya Mucha profundidad de campo Un número muy alto Si quiero que haya Poca profundidad de campo Un número Pequeño Así que vamos a ver Esta ilustración De cómo afecta La apertura La profundidad de campo Para tenerlo más claro ¿Ok? En el ejemplo de arriba Vemos una apertura Que está muy abierta ¿Verdad? Como sabemos La luz viaja en línea recta Y en el espacio Que está nuestro sujeto Es nuestro enfoque Y las dos líneas Que están ahí laterales Es el espacio De la profundidad de campo Y la profundidad de campo Es donde las líneas O sea la luz Está más cerca De ambas De ambas líneas Están más juntas Por eso vemos que Cuando tenemos una apertura Muy pequeña La profundidad de campo Es pequeña Porque las líneas Se separan Lo más rápido posible Y por ejemplo En el de abajo En el ejemplo de abajo De F22 Las líneas duran Juntas Más tiempo Y por eso Ese espacio Es nuestra profundidad de campo Y por eso Tenemos más profundidad de campo Cuando el número Es más grande Y cuando el número Es pequeño Tenemos menos Profundidad de campo Por eso vamos a ver Unos ejemplos De cuando utilizar Poca por fin de campo Y cuando utilizar Mucha por fin de campo En fotografía de paisaje Y de vida salvaje En este primer ejemplo Estoy fotografiando Un venado O un ciervo canadiense Como los que fotografié En las montañas rocosas Y tengo una apertura Un F número De 2.8 Que es lo máximo Que yo puedo abrirlo En mi lente 70-200 Y mi punto de enfoque Obviamente está En el venado Y como vemos En mi dibujo Que hice de abajo Las líneas De luz Se separan Muy rápido Porque la apertura Está muy abierta Y ese espacio Que vemos ahí Gris Es nuestra profundidad de campo Todo lo demás Va a estar borroso O desenfocado En este otro ejemplo Estoy fotografiando Un paisaje Entonces quiero Mucha profundidad de campo Porque quiero Que todo esté enfocado Quiero que los pinos Que están enfrente Estén enfocados El cerro verde Estén enfocado Y también Las montañas Que están en el mero fondo Necesito una profundidad De campo Grande Y acordémonos Que a mayor El número de F Mayor profundidad De campo A menor El número de F Menor profundidad De campo Así que un F16 Un F11 Son perfectos Para fotografía De paisaje Porque todo va a estar Enfocado Bien nítido Pero también Acordémonos Que la profundidad De campo Es afectada Por otros dos factores Que lo vamos a ver Más adelante Pero también Con la apertura Tenemos que tener en cuenta Que es como nuestro ojo Como nuestro iris Cuando hay mucha luz Nuestro iris Se cierra Y cuando hay poca luz Nuestro iris Se abre Y se abre Para que entre Mucha luz Y cuando se cierra Es para que entre Poca luz Porque estamos en una escena Por ejemplo Muy brillosa Y no queremos lastimar Nuestros lindos ojos azules Abrimos nuestra apertura Entra más luz Pero también La profundidad del campo Disminuye Porque el número De F Es poco Así también Como vamos viendo aquí A según vayamos Cerrando nuestra apertura El espacio En el que va a entrar La luz Es menos Cada vez Y es por eso Que cuando vamos a fotografiar Con una Diafragma Muy cerrado Tenemos que elevar Nuestro ISO O bajar la velocidad Para compensar Esa pérdida de luz Que estamos haciendo Al cerrar nuestra apertura Y también viceversa Si vamos a abrir La apertura Tenemos que Bajar el ISO Y también Subir la velocidad Para compensar Esa Esa Entrada de luz Que vamos a dejar A través del diafragma Así que para Tenerlo bien en claro Hay que ver esta ilustración Miren Por ejemplo Cuando yo estoy Fotografiando algo Y cierro mi apertura La imagen se va a volver Más oscura Y voy a tener Más profundidad de campo Cuando lo abro Se vuelve más brillosa Y pierdo la profundidad de campo Así que todo depende De que queremos Si queremos Mucha o poca profundidad de campo Muy claro ¿Verdad? Así que hay que continuar Bueno Ya que tengamos Bien entendido Estas tres cosas Vamos a A ver unas fotografías Para Adivinar Más o menos Qué ajustes Se utilizaron Para tomar las fotografías Porque hay mucho más No solamente es esto Si vemos esta fotografía Qué ajustes Piensan que utilicé Vamos a Darles un poquito de tiempo Para ver A ver si le adivinan Bueno Como sabemos Es una fotografía Que tiene que tener Una velocidad Del actuador Muy rápido Muy muy rápido Para poder frisar El movimiento De ese Pajarito Tan pequeño Y por ende Necesitamos subir Nuestro ISO ¿Por qué? Porque una velocidad Muy rápida No va a dejar Entrar mucha luz Al sensor Porque es algo Súper rápido Y también Necesitamos una apertura Lo más abierto posible Porque Solamente queremos Que esté enfocado Nuestro sujeto En el Sony 200 a 600 milímetros Esa es la apertura Máxima Dominando estas tres cosas Que tú te amemorizas Lo que te tengas Que amemorizar La fotografía Pues ya No tiene límite Para ti Vas a ser Un profesional Hehehe Hehehe